ahorita voy a ir a ver por qué las bichas nunca se apuran porque yo les dije a las 7 y 15 vamos a salir a ver qué encontramos de comida y ya son las 7 y 20 y no y no salen a ver a ver qué están haciendo kata hola kata ya está listamente ready al 100 y las demás bichas porque nos apuran vamos a ver y la que sí ya está listo está lista ya vamos a venir vamos a ver las otras bichas buenas hola chicas es que está ordenando y porque nunca salen usted y la cátedra ya está haciendo del baño venía ahorita que tenemos un problema que el problema es que fíjate que como a mediodía y creo que yo fui la última que entré al baño y ahora que vinimos de la piscina que nos queríamos meter a bañar no abre entonces fíjate que yo me acuerdo que tiene ventanas atrapas entonces quiero ver si están abiertas o no sé si julio también podría abrir como abre papi tiene ventana atrás en el josé hace falta papi porque él tiene maña de abrir porque ésta no abre y allá no le puede vamos a ver si están abierta la ventana porque qué tal si no están abiertas hay que la cátedra de chivo de mirar aquí o no es que yo no eche ya si bien si vos es que yo no eche llave simplemente no sé qué onda pero aquí hay láminas mira esta voz pero me vamos a ver pero me quiero ver quiero ver cata no puede quiero ver así está abierto no sé pero es que mira a ver si te paras allí es aún directo aquí está el tocado el agua no te vas a caer aquí está el lavamanos pero a menos que se trajera un banco porque que paterna se suba porque es más grande no te vas a poder subir es que el problema es que paterna pesa más que yo para estar aquí pero me puedo colgar de allá aquí sabe pero bate y porque los dos nos vamos a hundir no creo por qué no sabes dónde está el el cuartón es aquí está allí hay una no de aquí se ve bien acompañarnos a esa travesilla si va si tenés cuidado porque viste el lavamanos creo y te ensuciaste todo el short de blanco que no fue mi intención ella sólo agarró la llave ya o quizás ya tenía cuando yo cerré porque el noche ya no cabe está algo gordito regaje tiene que ir al gimnasio por eso le dicen mañana no ha alcanzado no ha alcanzado maio, báte la cámara ahí está mi aufe y Frank y todo lo que dice juela como quedé de chuco jajajaja pero todo por por estas chicas vaya miren el problema está así yo me sapea iba de chucheta sí vamos a ver lo hacemos aquí y estar y es que ustedes le ponen pasador pasa esto mira que hicieron pero si no lo miras así no te abre entonces si estos lo abrimos así ahora cerremos aquí no ha pasado nada aquí no pasa nada gente de problema resuelto hombre que resuelve por eso nunca salían y salita en carrera si yo por ti hago lo que sea yo te hubiera prestado mi baño en el cuarto ni tengo baño allí sí te pone nerviosa y ahora sí te pone nerviosa tan nerviosa tan nerviosa tiene nervios tiene nervios mi pregunta es todas estamos listas y yo no sé para dónde vamos empezaron a grabar saben para dónde vamos ahorita saben dónde vamos vamos a ir ahorita abajo estábamos en la piscina y todo eso y nosotros comenzamos a temblar de frío y nos salimos y nosotros vamos a ir a cambiarnos y pensemos en que vamos a cenar dijimos nosotros y me recuerdo que Kama nos dijo si pueden salir a ver que encuentran algo algo de comer algún su carrito de hot dog no sé lo que lo que venden aquí va este salen a comer de hoy qué guapa que sí sí claro claro y así que vamos a ir a ver qué encontramos a la calle aunque sea algo de comer y todo eso y comprar de una sola vez el desayuno de mañana porque es de pensar en el mañana primero dios que amanezcamos todos con vida nosotros te valemos madre no estoy diciendo eso lo estoy diciendo yo porque hace que me diga que yo soy la más importante en la comida hola yo ya dije que yo tengo día de baño hoy me adelanté porque me tocan los sábados Ah, vos sabatista Sí, hoy me adelanté Así que hoy el sábado ya no me voy Con razón, gran sé, buena visita Y los bichos, vamos a ver si ya están listos Ok, lleven sus carteras y todos Los teléfonos y los pueden llevar Pero no anden los teléfonos Así como esta bicha Así no, echarlos en un bolsón O algo Porque aquí no conocemos Y pues sí, es mejor evitar Cualquier cosa Voy a mandar la ubicación, bichos Ok, vamos a ir a ver Si estos bichos están listos Ahorita Me voy a poner aquí ready Yo no Aquí creo que hay calor Vamos a ir a ver Los bichos Ahí Y ahorita me vino el estómago Ay, cuántas cambiadas, Catalina De cuando Fui a Colombia Y a Panamá Que compré Esto me lo llevé de aquí de El Salvador Lo compré aquí con la bicha Entonces quise como ver Como me quedaban los pantalones flojos Entonces ahora Me empecé como a vestir así Como pantalones flojos Y yo siento que se me miran bien Porque yo Siento que me miro bonita Y todo eso Y hasta la Katy me dice Que me lucen los pantalones Como flojos Que ya tiene por el tipo de cuerpo Que la camina tiene Se ve mejor Con cositas flojas Así como pants Uno que le regaló un azul Que le regaló la Heidi Desde ahí yo dije Este es el estilo de ropa Que le quedan Pero miren Saben algo O sea Si fuimos a grabar y todo Pero ya revivió Ya revivió Ya te sentí mejor Ya te sentí mejor Es que mira Tomarse las pastillas Y comer Le ayudó bastante Y comer le ayudó bastante Hola Julito Miren Ahorita vamos a ir a ver Que encontramos de comer Julito Vamos a buscar chicas Bueno usted busca chicas No otra buscar Chicos Y miren Les voy a enseñar un audio Ya va a ver Espérense Ya es lo que me mandó De ese chulo Trabaja ahí Camilita Porque para Bichu Hoy se queda con una mexicana Y sí que sí Bien Yo ya estoy aquí Vamos Vamos Me quedo con usted Desde ahora me quedo Imagina la comida Bien rico cocina una mexicana Me cocina una mexicana Sí Y yo le dije Chum aproveche Le dije Ahorita vamos a ir a misión Ahorita Conseguirle un hijo a Camila Fíjese que yo le Yo lo comparto Con cualquiera Le da Así quédese con ella Yo ahorita Este es mi momento Ahorita busca Bicho Vamos Vamos Julito Vamos No me acompañe porque aquí es un lugar Que no conocemos Uno lleva el control No vaya a olvidar el control Julio El control Es un lugar que no conocemos Y el Ya está Mira Miren como los venimos a encontrar a estos dos Ahorita vamos a ir a ver si encontramos algo de cenar Ahorita vamos a ir a ver si Ahorita vamos a ir a ver si